¿Qué hay penditas? ¿Cómo andamos? El día de hoy vamos a hablar de nuestras primeras bocinas dentro del canal Y sí, las tenemos aquí Son un par de bocinas activas con un subwoofer que vamos a ver un poco más adelante Que hacen una combinación extraordinaria Me parece que la marca Klipsch está entrando fuertemente en México para poder presentar estos nuevos productos Y vamos a conocerlos en el siguiente video Muy bien pandita, como tú estás viendo el día de hoy Vamos a tener la revisión de nuestras primeras bocinas dentro del canal Ahora sí pandita, si tú no me conoces, quiero que sepas que yo soy Moisés Y estás entrando al canal de la opinión del changoleón Y si escuchas que digo mucho la palabra pandita Es porque es una manera cariñosa en la cual le hablo a mis amigos Ahora te pido que te suscribas, que dejes la manita arriba Y muy importante que comentes algo o lo compartas Para llegar a más personas que le interese este tipo de contenido Ahora sí panditas, vamos a entrar en materia Estas pequeñas bocinas activas Klipsch que tenemos el día de hoy Te quiero decir que me han encantado Tengo ya algunos días con ellas He hecho un montón de pruebas Los he conectado a mi computadora, a mi celular, vía Bluetooth, vía OTG También los he conectado a mi televisión Y te quiero decir que me han resultado una maravilla Me han resuelto muchos de los problemas que no sabía que tenía hasta que las probé Te voy a indicar qué son las ventajas que yo encuentro en estas bocinas activas Y ahorita te voy a llevar a la parte técnica Mira, para mí estas bocinas que están alrededor de los 10 mil pesos en Amazon Te dejo los links de afiliado aquí abajo en la descripción Estas bocinas me han resuelto los siguientes problemas Uno, he visto películas con mis hijos y con mi esposa en este sistema de audio Y de veras pandita, de veras Es un wow Un wow y un miau Me han encantado cómo he resuelto este tema con mis hijos Tuvimos la oportunidad de ver películas de acción con mis hijos Y el retumbe del audio y la espacialidad que encontraba dentro de nuestra sala Fue algo que me emocionó Me hizo recordar aquellos momentos cuando yo era joven Y mi papá gastaba los miles de pesos en un audio de calidad Para poder sentir una película de mejor manera ¿Qué otra cosa me resolvió? Panditas, lo he conectado por ejemplo a mi teléfono de Bluetooth Y he escuchado música de calidad muy, muy resolutiva Algo que yo regularmente no me gusta escuchar música en casa Si no es en mis audífonos Yo me pongo mis audífonos de cancelación de ruido Y me olvido de lo que está pasando Pero tuve la oportunidad de tener momentos especiales con mis hijos Y con mi esposa al tener estas bocinas conectados por Bluetooth Y escuchar la música que regularmente pruebo Y ver a mis hijos bailando, ver a mi esposa con una sonrisa Y compartir esto que me agrada del audio con mi familia Yo te puedo decir, pandita Que este sistema de sonido Aparte de que te sirve para monitorear la música Aparte de que son unos excelentes monitores Quiero que sepas algo bien interesante, pandita Si tú te acabas de casar Y estás formando una familia Y estás pensando en hacerte de tus cositas Ya sea tu cocina, tu cama, tu refrigerador, tu televisión Y estás buscando un buen sistema de sonido Que te ayude de manera integral Para ver música Para conectarla a tu computadora Para tener prácticamente todo en uno Considera este sistema Que por 10 mil pesos te estás llevando Un excelente equipo de sonido Ahora sí, panditas Quiero irte un poquito más allá Y explicarte Cómo es que se usan estos monitores que son activos Primeramente tienes que saber que estas bocinas Las tienes que conectar a 2 metros de distancia Entre una y otra Eso es la distancia correcta que yo noté Para que tú puedas sentir realmente Esta espacialidad y tridimensionalidad del sonido Ahora, pandita Tú tienes que sentarte más o menos A 2 metros de distancia de ellas O sea, haciendo un triángulo Tú tendrías que estar en la punta del triángulo A 2 metros de distancia ¿Por qué te digo esto, pandita? Porque cuando tú estás colocado en esa posición O un poquito más atrás Realmente notas la tridimensionalidad De lo que te pueden entregar estas bocinas Ahora, voy a hablarte de la calidad del sonido Y ahorita te voy a explicar más o menos Qué conexiones tiene Cómo lo puedes conectar Y qué puedes hacer con ellas La calidad de sonido que te da estos monitores Es muy cristalina Es un sonido demasiado rico Y disfrutable en las frecuencias medias y agudas Y voy a explicarte rápidamente Cómo es que se siente escuchar estas bocinas Mira, pandita Yo te tengo que decir algo bien interesante Si tú estás buscando un sonido Que tenga un bajo prominente Que te retumbe la cabeza Y que te estorbe en el cerebro Estos dos monitores no te van a ser suficientes Por suerte, Klipsch nos prestó Este subwoofer que te estoy mostrando En las imágenes Que no sabes la delicia que es Con el conjunto de estas dos bocinas Fue una sensación increíble Cuando tú le conectas el subwoofer Porque te llega hasta el fondo del bajo Y sientes ese retumbe Ojo, pandita Tienes que saber bien Cómo calibrar el subwoofer Para que no te distorsione Eso ocurre con cualquier equipo de sonido Ahora sí, pandita Vamos a hablar de Las frecuencias bajas Con el equipo completo Contando el subwoofer A mí me parece una calidad de sonido Por el precio que te están dando De estas bocinas más El subwoofer Que ronda más o menos Entre los 15 y 16 mil pesos Una calidad bárbara Bárbara Puedes literalmente sentir Y disfrutar la textura De los instrumentos En las frecuencias bajas Creo yo que le voy a tener Que dar un me encanta Por lo bien que se escucha En las frecuencias bajas Las frecuencias medias, pandita Yo te quiero decir que Fui con mi papá Quien tiene él Un sistema Bose De más de 60 mil pesos E hicimos las pruebas A, B Entre él y yo Con estas bocinas Con las que él tiene Y te quiero decir Claramente Que estas bocinas Me resultaron Más resolutivas Y con más detalle En las frecuencias medias Fue una locura Darme cuenta De la diferencia Que hay Entre un sistema De sonido Y otro La claridad De las voces La claridad De los instrumentos La separación instrumental La calidad Que tú encuentras En estos medios Fue bárbara Así que le voy a tener Que dar un me encanta Ahora vamos a hablar De las frecuencias agudas Y ojo pandita Porque estas bocinas Si tú no las escuchas En el rango Que te estoy diciendo De esos dos metros Vas a sentir El agudo Un poquito alzado Y tal vez Un poquito punzante No es punzante Pero puede llegar Que lo sientas Si tú estás A 30 centímetros 40 centímetros O un metro Vas a sentir Oye el agudo Está muy alzado Pero eso se va Regulando De acuerdo a la distancia En la que tú te encuentres Que es la distancia Correcta en la que tú Lo tienes que escuchar Ojo pandita Tú las puedes poner De dos maneras Yo sé que así se ven Muy bonitos Sin el protector frontal Pero para mí Con el protector frontal El agudo se controla De una mejor manera Se escucha un poquito Menos punzante Y más disfrutable Así que yo las tendría Con el protector frontal Que sin el protector frontal Aunque sé que se ven Muy bonitas De esta manera Pero créeme Pandita Si te ayuda En las frecuencias agudas El tener el protector Te lo hace Mucho más disfrutable En un conjunto Las frecuencias agudas Tiene un detalle Impresionante En estas bocinas Para su precio Ojo pandita Si he probado Bocinas de mucho mayor precio Si he probado Equipos mucho más caros En cuestiones De sistema de audio En casa Pero Por el precio De este sistema Créeme Que te estás llevando Algo que te va a competir Con más o menos Equipo de 25 mil O 30 mil pesos Sin broncas Yo estoy sorprendidísimo Y enamoradísimo De el resultado Que tuve Con estas bocinas Ahora pandita Vamos a hablar De algo más interesante Que tiene que ver Con la escena sonora Y la separación instrumental La escena sonora Que te muestra Es amplia Es correcta Muy bien Para hacer unos monitores Muy bien colocados Algo que me gustó mucho Es la separación instrumental Que tiene Es una separación instrumental Increíblemente buena Y puedes ver Los instrumentos Bien ubicados Dentro de esta escena sonora Hablando de la escena sonora Y de la separación instrumental Pandita Yo te tengo que decir Que es un me encanta Como tu podrás Darte cuenta Fue un me encanta En todos los rubros Porque realmente Me valió la pena En cuestión de la calidad De construcción Me parece que están bien hechas No tienen rebabas No tienen nada extraño Nada que se vaya A descomponer Ahora claro Estás hablando De 10 mil pesos Más 6 mil 5 mil pesos Del buffer Eso te hace Más o menos Una combinación Que te permite Tener una calidad Correcta Por ese precio No le puedes pedir La excelencia Porque no estás Pagando ese precio Estás pagando Un precio contenido Que me parece Que por la calidad De construcción Que te ofrece Y los materiales Que tienes Me parecen Los correctos Así que le vamos A tener que dar En ese sentido Otra vez Un me encanta Ahora si panditas Voy a hablarte De las diferentes Bondades que tienes Tú En la parte de atrás De este sistema Y te voy a explicar Cómo es que tú Puedes conectarlo A todas las opciones Que te puedes Encontrar en tu hogar Así que vamos Al taller Bien panditas Pues te estoy mostrando Ahora la parte trasera De esta bocina Klipsch Que como te comenté Es una bocina activa ¿Qué significa esto? Que ya está alimentada Directamente De la corriente eléctrica Y te van a dar Todas las opciones De conexión Que te voy a mostrar A continuación Quiero que veas Que tenemos Una conexión USB ¿Para qué nos sirve Esta conexión USB? Para conectar directamente A la computadora O a tu celular Vía OTG Voy a darte una prueba Voy a ponerle click Aquí a una canción Y ahorita está sonando Una canción Directamente Por el USB Quiero que sepas Que el cable USB Es lo suficientemente Grande Para poder llegar A tu computadora Te lo voy a mostrar aquí Es lo suficientemente Grande Yo creo que es Más o menos Unos dos metros Para poder alcanzar A llegar A tu computadora Ahora para las siguientes pruebas Te voy a mostrar aquí Mi hermosísimo Hi-V R2 Vamos a ver Que tal nos va Directamente conectada Al auxiliar Lo único que hay que hacer Es conectar Un 3.5 A 3.5 Aquí lo tenemos Directamente Y ahora Vamos a seleccionar Una canción África de Toto Pero lo que tenemos Que hacer Es cambiarle En el control A auxiliar Aquí puedes ver Que lo hemos cambiado A auxiliar Ahora vamos Con el control A regresarnos A USB Aquí estamos En USB Ahora A auxiliar Toto Muy bien Panditas Ahora te voy a mostrar Como podrías Tu conectarlo Directamente A ya sea Una salida De audio Y video L y R Yo estoy ocupando Aquí El I-Fi Zen Blue Que me parece Una exagerada Maravilla Que espero ya Haber tenido La revisión Cuando salgan Estas bocinas Y si no Pues saldrá Ya muy pronto Y mira Te voy a mostrar Directamente Que podemos hacer Voy a conectar El I-Fi Zen Blue Directamente A mi Dapp A Hi-Res Audio Y una vez Que estoy aquí Vamos ahora A poner Una canción Muy bien Panditas Otra vez Regresamos A USB Ahora aprieto El botón De fono Y vamos A irnos Directamente A Toto Por medio De Bluetooth En mi I-Fi Zen Blue ¿Para qué me sirve La entrada Óptica? Bueno Esta entrada Óptica Te sirve Para que tú Lo conectes A tu televisión O hay algunos Sistemas Como Dish O cable Que ya te mantienen La entrada óptica Para mejorar La calidad De sonido Y enviártela Directamente A tus bocinas Así que esta Es una manera De mejorar La calidad Que tiene Básicamente Tu televisor O cualquier Película Que tú quieras Ver Si lo conectas Directamente A la salida Óptica Y de este lado Tenemos el cable Que va directamente Hacia el subwoofer Que va conectado Directamente Aquí atrás Ahora pandita Algo súper interesante Que tienes Que también Tú que saber Es que aquí Tienes tú Las conexiones Que van A la otra bocina Para que puedas Escucharlo En estéreo Así que Como te he dado cuenta Tú puedes Ocuparlo De distintas maneras Y vas a tener Una excelente calidad De audio En cualquiera De estas Funcionalidades Así que Panditas Una vez que tú Has visto esto Voy a enseñarte La funcionalidad Que más le vas a dar Que es conectarlo Vía bluetooth Muy bien Panditas Pues ahora va La prueba De fuego Aquí estamos Escuchando USB Y ahora Lo voy a cambiar Directamente Al bluetooth Y vamos a escuchar Ahora All night long Vamos a ponerla Acá Para que veas Que no hay truco Y vamos a verlo Y ahí tenemos All night long Escuchado Por bluetooth Algo que tú Puedes hacer También Es que puedes Conectarlo Directamente A un DAC Puedes conectar Su salida De RCA Directamente A un DAC Y el DAC Alimentarlo Con alguna Fuente Ya sea En la computadora O tu celular Y escucharla Con el DAC Que tú le conectes En este caso Es el IFi Zen DAC Y así puede Funcionar De una manera Óptima Y también Puedes dar Una mayor Calidad De resolución Porque vas A resolver Con archivos De mayor Calidad Y aparte Le estarás Dando Una mejor Calidad De DAC Que el que Tiene internamente La bocina Así que Vamos ahora De regreso Al plano Principal Para dar Las conclusiones Pues pandita Como tú Te darás Cuenta Fue un sistema Que a mí Me pareció Muy completo Y que Con Junto Con Este Subwoofer Hace Una Perfecta Combinación Que te va a servir Para todo momento Y toda ocasión A mí no me queda más Que decirte pandita Que si tú estás buscando Realmente Unos monitores de audio Que te sirvan para todo Que sean activos Y que aparte Sean de una excelente Calidad de audio No le busques más No le busques más pandita Vete por estas bocinas Clipsch El modelo es R-51PM También quiero que sepas Que hay un modelo Un poquito más Bajo en prestaciones Pero que conserva Más o menos Las mismas cualidades Y características Que te he mencionado En este video El cual te voy a dejar Aquí abajo También en la descripción De estos monitores Para que tú tomes La mejor decisión Te dejo también Aquí abajo En la descripción Las descargas De los manuales De usuario En PDF Y de las características Técnicas Para que tú Los puedas estudiar De mejor manera Y no me queda Nada más Que decirte pandita Que comas frutas Y verduras Que te suscribas Que dejes la manita arriba Y recuerda pandita Que seguimos en pandemia Y cuídate mucho Y nos vemos En un próximo Video Adiós